La Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman presentó su programa oficial para la Expo Internacional 2018 a realizarse del 7 al 22 de julio. La asociación prevé recibir este año unos 355 animales que competirán en diferentes categorías. Arrancaremos las actividades el jueves y viernes 6 de julio con el ingreso de animales y la admisión de los animales del día sábado y domingo. El día martes tendremos el pesaje de animales y estará abierta la inscripción para nuestro concurso de fotografías. Bueno, el día jueves arrancaremos nuestro curso de jurado joven, que Rodrigo aquí en representación de la Comisión Junior le estará comentando más al respecto. Y ese mismo jueves haremos un guiso de integración de la Comisión Junior a la noche y al siguiente día, el viernes, arrancaremos a las 8 de la mañana el jurado de las hembras de Osal. Y a la tarde tendremos la cura de los machos con esa misma noche, nuestra noche de campeones que será la entrega de premios aquí en nuestra sede y luego tendremos un brindis en nuestra terraza. Llano dijo que tienen una gran expectativa de negocios, destacando la presencia de la raza Brahman en la exposición. Nosotros más o menos con los, vivo aproximado porque los animales que se venden, que vienen a competencia de bozal, se inscriben durante la exposición y luego del juzgamiento. Entonces, no se tiene una certeza exacta de la cantidad de animales, pero yendo un poco al histórico, que son más o menos entre 60 y 70 ejemplares a venta, nosotros pretendemos una facturación alrededor de los 1.500 millones. Un objetivo final para nosotros es difusión de la raza, ese es nuestro objetivo principal aquí durante todo este evento y es que sea una plataforma para nuestros criadores y que puedan tener una vidriera donde exponer sus animales y también comercializarlos. Entonces, es una especie de, es una feria justamente donde la gente viene a exponer su producto para que vean el trabajo que está haciendo durante todo el año y también tener la oportunidad de comercializar esos animales. En la ocasión se resaltó que la Brahman Jr. organizará el curso de jurado joven, parte teórica, a llevarse a cabo el día 12, en donde podrán participar estudiantes y simpatizantes de la raza.